¡Vamos a hablar de los ingredientes! Lo primero, ingredientes que los podéis ver en la web, que siempre los colgamos cada día a la web. ¡Correcto! Evidentemente, rabo puede ser de ternera o de vaca, de toro prácticamente no se encuentra, la verdad. Vino tinto, especias, que ya hablaremos, puerro, cebolla, zanahoria, ajo, tomate, le vamos a poner también. Y bueno, vamos a empezar a marinar el rabo de toro, porque tiene que estar una noche marinando. Yo creo que es muy importante para que la carne coja sabor, se ablande, se impregne... ¡Buah! Es la noche y el día, ¿eh? Venga, yo voy a ir con qué voy yo. A ver, tú mandas con esta receta. Venga, Sergio, tú ves cortando las verduras. Venga, pues las verduras. Verduras que están aquí. Venga, zanahoria... Le ponemos tomate, la cebolla, el ajo... Ya veréis que es súper, súper fácil. Bueno, preparar guiso es fácil, lo único que necesitas es tiempo. Tiempo. Que, bueno, pues eso ya sabemos que es una cosa que cada vez es más escasa. Pero en este caso, recomendamos que vale la pena ese tiempo y que está bien. Y más este guiso. Porque este guiso es de verdad espectacular. Bueno, sabroso, sabéis que tiene mucha gelatina, el rabo de toro, de vaca. ¿De qué te ríes? No, no, me río porque digo, dice, este guiso es muy bueno. Sí, sí, es muy bueno, pero vais a ver el mío. Voy a hacer unos calamares rellenos. No os voy a decir más. Tranquilo, tranquilo. No os voy a decir más. Son dos guisos diferentes para hacer, claro, en diferentes días. Bueno, en estos últimos días de frío ya, aunque yo te digo, a mí hasta en verano me apetece un guiso, ¿eh? De vez en cuando, oye, pues es que me tienta, me tira. ¿Habéis visto que yo, por ejemplo, la zanahoria simplemente la he lavado, no la he pelado, no pasa nada. Es para un guiso, luego al final la verdura la vamos a retirar. O sea que no hay problema, el tomate sí lo voy a lavar. Y lo que vamos a hacer es una bresa. Voy a apartar esto. Argot, argot, argot. Bresa, diccionario. ¿Qué es una bresa? Pues nada, verdura cortada grande, en dados, en dados grandes. Es una verdura que vamos a rehogar, pero luego la vamos a colar. O sea que, a ver, el bol, Sergio. Voy cogiendo yo. Venga, perfecto. Bueno, pues como os iba diciendo, al principio de nuestra, de cuando éramos muy jovencitos y decidimos ser cocineros, que eso fue con 8 o 9 años, dijimos, bueno, pues tú vas a coger una parte de la trayectoria y te vas a especializar en carne y en panes y en pastelería y yo me especializo en la otra parte. Y cuando Javier estaba, estábamos en París, en Suiza, en Suiza o donde fuera. Entonces, uno, se ponía en una partida, partida le llamamos a la carne, el pescado. Habla, pero no pares, ¿eh? No, no paro, no paro. La bresa, la cebolla, el puerro, el tomate, cabeza de ajo, tal cual, cortada por la mitad. Puedes hablar, Sergio, pero no te para. Calla, calla, que es que si no te desconcentro, tío. No sabes hacer dos cosas a la vez. Claro, pues no ves que soy un ser humano. O habla o cocina, pero las dos no es capaz. Bueno, pues entonces resulta que nos hemos especializado en todo. Aunque yo también sé de caza. También, ¿eh? Y también de pan, ¿eh? Yo os lo voy a enseñar un día. Pero bueno, que estamos ahí como... Porque mucha gente nos lo pregunta, ¿cómo es partirse la cocina? Bueno, pues es un caos organizado. Exacto. Bueno, especias. Pimienta en grano, que son muy importantes. Ginebrones. Ginebrón, que es lo que se le pone a la ginebra. Por eso se le llama ginebra. No hay que abusar, pero cuatro, cinco, seis, va. Seis y luego clavo, el clavo. Clavo de olor. Eso, sabéis que es muy potente. No hay que abusar. Poquito. Con dos, para mí, es más que suficiente. El clavo yo recuerdo mucho que lo tenía nuestra abuela en casa allí con el medio limón cortado, que lo habréis visto muchísimo por ahí para el tema de las moscas. Y funciona. Qué fuerte. Y funciona. Bueno, y Catalina era muy de guiso. En casa, mira, cuando veníamos, vivíamos un segundo. Y cuando veníamos, abríamos la puerta de la escalera, que decimos nosotros, y se olía. Ya sabíamos lo que íbamos a comer. Y corriendo, o sea, corriendo las escaleras como motos. Era muy bueno y esos recuerdos nunca se olvidan. Vale, ahora vamos a poner el vino tinto, luego vamos a mezclar, coge una cuchara. Diréis, oye, pues yo igual lo hago sin marinar. Se puede hacer, pero os aseguro que no va a quedar tan bueno. Hombre, es mejor marinar, ¿eh? Y luego, total, es tener un poco de previsión. Nada más y nada menos. Es decir, oye, pues por la noche, antes de irme a la cama, pues lo pongo y ya está. Ya está. O por la tarde, da igual. Ya está. Ahora lo dejamos bien plano y lo vamos a dejar, pues, toda la noche en la nevera. Evidentemente, nosotros tenemos un paso dado, que ahora vais a ver la diferencia entre uno y otro, porque está bien ver cuál es la diferencia. Javier, aquí la tengo. Vamos. Bueno, fijaros que este... Dice, aquí la tengo, la he hecho yo, ¿eh? Bueno, aquí la tengo. Espérate, que vamos a enseñar. Fijaros la diferencia del color. Pues esta está recién puesta y esta lleva toda la noche. La carne ya está teñida del vino tinto. Y además, que queda más sabrosa, queda más tierna y queda mucho más buena. Vale. Ahora, Sergio, esta sí que la puedes poner, porque haremos mañana más para nosotros. Y lo primero que tenemos que hacer, pues, secar la carne. La ponemos en un papel absorbente, porque ahora lo que haremos será enharinar y freír. Pero mirad qué bonita, ¿eh? Es preciosa. Y luego, aparte, lo que decíamos, la cantidad de gelatina que tiene y lo buena, lo buena que queda. Este es un guiso... ¿Esto lo podríamos hacer con unas carrilleras? Perfecto. Perfecto. También, también. Esto es un guiso para hacer con carnes que llevan su tiempo. Y lo del vino tinto es siempre un requisito importante. Sergio, ¿sabes que la receta original... Sí, sí, lo sé. ¿Sabes lo que vas a decir? Lleva vino blanco, no se hace con vino tinto. Exactamente. O sea, y es una receta que tiene una historia muy bonita, ¿eh, Sergio? La de los toros. Sí, porque sobre todo se servían los restaurantes que hay alrededor de la Plaza de Toros en Córdoba. Y después de los toros, pues bueno, evidentemente la gente se iba a los restaurantes donde había el rabo de toro y se consumía. Nosotros hemos probado en... hemos ido mucho a Córdoba y nos encanta Córdoba y toda la historia que tiene. Y hay una señora allí que hacía la mezquita y un montón de sitios. O sea, tú recuerdas a aquella señora, hacía uno de los sitios más conocidos de Córdoba... Sí. ...que hacen el rabo de toro o el rabo de vaca. La señora nunca había probado el rabo y lo probó con nosotros después de 30 años. De cocinarlo. De cocinarlo, nunca había probado. Y le dijimos, mujer, no puede ser. Nos sentamos en una mesa y le hicimos probar. Y dijo que estaba buenísimo. Increíble. Lo bueno que lo hacía y no lo probaba. Y no lo había probado. Dice que no le gustaba. No, que no sabía si le gustaba. Que no sabía. Bueno, hay que probar. Siempre hay que probar. Para decir si me gusta o no me gusta, hay que probar las cosas. Eso siempre. Venga, esto, lo de enharinar. Siempre lo hacemos porque luego el guiso te va a salir ligado. Y bueno, pues te engorda la salsa. Te la hace mucho más fina después. Y luego la verdura, que la vamos a escurrir. Y vamos a aprovechar tanto la verdura como el vino. Eso siempre se aprovecha todo. Vale, Sergio, ahora tú vas a escurrir. Y vas a escurrir la verdura. Exactamente. Porque se aprovecha absolutamente todo, evidentemente. La verdura del marinado, el vino del marinado. O sea, que es una receta también muy generosa. Y muy de guiso, de sabor, de... Y a mí es uno de los guisos que más me gusta hacer. Porque ya digo, queda muy bueno. Bueno, yo voy a escurrir aquí la verdura. Porque bueno, cuanto más seca esté, la vamos a rehogar. Entonces, cuanto más seca esté, pues mejor. Por favor. Genial. Vamos allá. La taza. Vale, bueno, guisos, ya sabéis que es guiso, guiso tradicional. En este país tenemos una cultura de guisos increíbles. Sobre todo, bueno, yo creo que es que en toda España. Y cada uno con su denominación. Tiene cada uno su guiso. Y bueno, en este caso, yo creo que este es universal. Fijaros, sellar. ¿Qué quiere decir sellar la carne? Pues, diccionario. Exactamente. Cerrar la carne. Dorar y que quede bien doradita, pero marcada. O sea que el fuego tiene que estar alegre. Tiene que estar alegre, pero cuidado que no podemos quemar el aceite. Porque luego ese aceite lo vamos a utilizar para rehogar las verduras. Con lo cual nos sirve y nos va muy bien. O sea que hay que guardarlo. Ya veréis. Vamos a dar un toque. Sacamos la carne. Lo bajo un poco. Sí, sí, no, déjalo, déjalo, Sergio, que ahora le va bien. No me toques el fuego. Bueno, para la verdura sí. No me toques el fuego, que me receta. No me toques el fuego, chaval, que te... Porque esto, la verdad es que tiene que estar fuego bien. Venga, zanahoria imprescindible para los guisos. Esto es fundamental. Zanahoria, cebolla, las especias. Veis, bueno, vamos a rehogar bien. Buah, es que ya de verdad el olor es maravilloso. Súper bueno. A tope. Por eso le decía a Sergio, no toques el fuego. Porque luego pones la verdura y se baja el fuego. Pero bueno, yo controlo, yo controlo, tranquilo. Y este es un guiso que vamos a mojar con agua. No necesita ni caldo. O sea, que es muy generoso. Pero porque lleva hueso también, porque lleva todo el colágeno de la carne. Lleva el vino también, lleva la verdura. O sea, que ya lleva unos ingredientes interesantes. Y luego hay que dejar cocinar. Esto es una receta, como bien decíamos, de tiempo. Uy, 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 qué pinta tiene esto. Venga, rehogamos. Ya veis que está empezando a coger color. Pon la carne. No, primero el vino. Bueno, yo hubiera puesto la carne porque así pilla mejor. Pero bueno, ya sabéis que es donde manda el patrón. Ey, Sergio, es mi guiso. Vale, 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 vale. Venga, ponemos el vino. Todo, todo, absolutamente todo. Ponemos la carne. Y ahora cubrimos con agua. Pondremos agua porque le va a quedar mucho más suave. Entonces le vamos a poner un poquito de sal, evidentemente. Y un poquito de azúcar. Porque el azúcar le va a quitar ese exceso de acidez. Yo le pongo chocolate. Yo le pongo un chocolate del 80%. Con bastante, bastante... Bueno, lo puedes poner pero no le quitas la acidez. Sí se lo quitas. No se lo quitas. Sí se lo quitas. ¿Qué te juegas? Bueno, lo ponemos... Se pone... Ponemos... Es que me pongo nervioso. Vale, ponemos el agua. Cubrir. Bueno, ahora dejamos reducir tres horas lentamente. Sergio, las patatas. Las patatas las tengo por aquí. Bueno, patatas vamos a utilizar patata blanca ahora. Y como tenemos tiempo, la vamos a hervir con piel. Simplemente voy a llenar la olla con agua. Le voy a poner un poco de sal. Y la vamos a hervir con la piel. ¿Por qué? Porque todas las propiedades de la patata están en la piel. Y porque nos hace un vacío la piel. La piel nos protege y luego no cogerá agua la patata. Y queda más mantecosa. Mucho más buena. Queda increíble. Para hacer un puré es mucho mejor. Bueno, han pasado tres horas y lo que hemos hecho ha sido... Sacar la carne, colar la salsa y entonces poner el rabo con la salsa. Y reducir. Y retirar las verduras. Las verduras ya les hemos sacado todo lo que tenía. Exacto. Y fijaros... ¡Oy, oy, oy, oy! Cuando lo veáis. Espérate, espérate. Mirad. Brutal, eh. ¡Guau! Bueno, parece chocolate. La salsa queda, bueno, pues untuosa, lacada. La verdad es que está brutal. La carne está que se deshace. Exactamente. La carne está... Fijaros del hueso, que si yo lo toco un poco, se desprende completamente del hueso. O sea, sale. Eso te lo pones en la boca y funde completamente. Luego, si tú lo enfrías de hoy para mañana, que ya se puede comer, ¿eh? Las pusimos con la piel a hervir y no coge agua. E incluso si la quieres hervir y luego guardar en la nevera tal cual, y quieres hacer un puré mañana, perfecto, porque la piel es un conservante natural. Y mientras tanto, la guarni. Ya os digo, son unas patatas muy fáciles y de acompañamiento para cualquier... Bueno, guarnición va... Sí, de acompañamiento, guarnición, sí. Va súper bien. Entonces, ajo. Yo tenía cebolla tierna, me encanta, nos encanta el verde de la cebolla tierna, porque nos parece muy aromático y normalmente no se utiliza. Y entonces picamos ajo y cebolla tierna, que podría ser cebolla normal, ¿eh? Lo que tengáis. Tampoco tiene que ser... Eso siempre, alternativas las que vosotros tengáis. Interesante lo del mercado también, en los tipos de carne, en los cortes, que luego vamos a ir bastante al mercado, siempre. Y si podéis ir vosotros una vez a la semana al mercado, hay que ir. Porque allí es donde se vive todo, se disfruta todo la gente. Niño, ven pa' aquí, oye, tú que no le pongas cebolla, que... Bueno, no sabes lo bien que nos lo pasamos nosotros yendo al mercado. Es alegría. Y confiar en vuestros carniceros, en vuestros proveedores de confianza, porque al final estamos ayudando a toda la cadena alimentaria, pescaderos, ganaderos, agricultores, bueno, pues absolutamente todo el mundo. Bueno, fijaros. Buah, cómo huele esto, Dios mío. ¿Eh? Eso no lo gana nada. Eso no lo gana nada. No, lo va a ganar mi guiso de calamares, 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 calamares rellenos. No, es un platazo también, ¿eh? Lo tenéis que ver, ajo picado, ponemos, y lo que decíamos, a ver, le voy a dar un poco aquí de caña. Dale tú, Sergio. Cebolla tierna, la cortamos muy fina también, como el ajo, y lo rehogamos ligeramente para que, pero nada, dos vueltas, ¿eh? El ajo sí, pero la cebolla tierna no hace falta que rehogue tanto. Ahí está. Toma, Sergio. Rehogamos ligeramente, ya decimos, no hace falta mucho. Simplemente que la cebolla, el ajo, evidentemente desprenda su aroma, y que la cebolla pierda esa fuerza que tiene, que normalmente si es tierna, tierna como esta, no tiene mucho. Vale, ya está. Ponemos la patata ya, que la patata está cocinada, bien cocinada. Lo que hacemos es ponerla aquí dentro. Javier, con un tenedor sin rascar mucho la olla, pero bueno, que no pasa nada. Chafamos. Y ahora pondremos un poquito de aceite de oliva. Ya veis qué cosa más sencilla y qué buena. Sal, pimienta, ¿tiene? No, hay que poner un buen chorro de aceite de oliva y ahora mezclamos bien. Primero dices un poco, luego dices un chorro, chaval, no te pillamos. ¿Pones o no pones? Claro que pongo. Aceite de oliva hay que poner. Esto sería una, nosotros le decimos patata, bueno, patata chafada, ¿no? Patata mortero, patata chafada y realmente... Guarnición ideal, es muy fácil, pero es que luego le plantas encima un huevo frito y es que ya está. O sea, tampoco... Venga, Sergio, ¿vamos a emplatar o qué? Venga, va, vamos a emplatar. Que esto, a ver si tenemos aquí un plato... Queda muy bien. Yo os doy, mira, ya que tengo el mortero aquí... Espera, pero vamos a hacerlo en un plato hondo, ¿no? Sí, sí, pero les doy una idea para presentar que está muy bien. Yo lo que... Pero bueno, ¿no vas a hacer una... Sí, sí, Sergio, sí. Pero lo voy a poner aquí porque esto llevarlo a la mesa... Espérate, que lo voy a secar un poco el plato. Así. Venga, Javier, tú emplata esto y yo voy a hacer una quenel. Que os enseño cómo es. Si no sabes... Es muy fácil. ¿Cómo que no sé? Chaval, te he enseñado yo. Quenel, dos cucharas. Fácil. Simplemente escoger... Pongo este plato, Sergio. Ese plato no va para este guiso. Bueno, a mí hondo porque es que yo me lo pongo con... Y hacéis como simplemente con una cuchara, aprietas a otra y te sale como una especie de quenel. O sea, una quenel. Yo es que no sé si tiene otro nombre esto. Madre mía. Por lo menos es como yo lo conozco. Y fijaros, esto en casa, os prometo que mis hijos lo hacen. Voy a poner... La voy a plantar... Bueno, la plantaré aquí. Bueno, yo pongo primero... Coge esta forma. Y es muy bonito. Y yo mientras voy emplatando, poniendo la mesa, uno de ellos se encarga de hacer las quenels. Es que les encanta y además las bordan. Y se tira, es una cosa de cuestión de concentración. Esto. Y hablando de plantar, hoy viene Eli. Eli, sí. Que va a hablarnos del mundo patata. Sí, muy interesante. Dice que nos va a enseñar a plantar patatas en casa. Ya ves. ¡Guau! Eso sí que lo quiero ver. Oye, esto está de verdad, ¿eh? Y ya veis como queda súper ligado. Y queda muy bonito. Oye, que lo queréis deshuesar. Lo podríais deshuesar. Pero es que lo que es bueno es chupar el hueso. Claro, nos gusta chupar el hueso, roerlo ahí. Mira, poner salsa. De verdad queda como mantequilla, ¿eh? Ponemos salsa, seamos generosos con la salsa. Venga, ahí está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!